Cuando ingresé yo en el 2004, eran pocas las mujeres que trabajaban en el área de mantenimiento. Para ese entonces, ingresamos un grupo de más de cinco mujeres. La empresa me dio la oportunidad de pertenecer a la corporación. Siempre he tratado de colaborar porque tengo compromiso. En la actualidad ocupo el cargo de supervisor. También hago trabajo técnico. Cuando amerito apoyar para soltar los problemas, la falla, apoyo al equipo. Yo soy la energía de Venezuela porque con mi trabajo en Cuerpo ELE contribuyo al desarrollo del país. La energía de Venezuela eres tú.